Cada día, trabajamos cultivando el bienestar de nuestra gente. Impulsado siempre por un sentimiento de amor y compromiso. Así somos, gente de trabajo, comprometidos siempre con lo tuyo y lo de todos. Somos Telenor. 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 El verano en el hemisferio norte, es decir, ahora es que viene calor. Así que preparémonos en esta temporada ciclónica y estemos atentos a los informes de la Oficina Nacional de Metrología. Bueno, gracias, Julio, por tu informe del tiempo, ya sabes. A partir de este informe, lo que se procura es que cada quien, al planificar su día, tenga en cuenta estos cambios climatológicos. Ayer hubo un movimiento telúrico, no las 10 de la noche, 8, 14 por ahí. Un movimiento telúrico de 5 grados, yo lo sentí, fue en la zona a 15 kilómetros, 10 kilómetros de Sabana Grande de Boyá, la misma que había interactuado semanas atrás, la misma, esa misma zona donde está ubicada la cordillera oriental, donde está la parte norte, sur de los Haitises, ahí entre Sabana Grande de Boyá y esa área ahí. Volvió nuevamente a temblor. Es decir, que esa falla está activa, 5 grados. Se han mantenido muchos temblorcitos pequeños por debajo de 3 en la parte de este, de la isla, lo que dice que las fallas están bien activas. Hay que estar siempre preparados y tener sistema de evacuación. Bueno, Francis, tenemos ya resultados en el recinto nordeste San Francisco de Macorís, Curne, de la UAS, y también tenemos resultados a nivel nacional. Producción nos tiene algo preparado de lo que sucedió aquí, en San Francisco de Macorís, en el recinto de la UAS. Muy bien. Veamos. Bueno, ya prácticamente he culminado este proceso porque estamos recibiendo de las diferentes autoridades que estaban en la mesa los resultados. Puedo decir que en relación a la dirección general del recinto y a los subdirectores académicos y administrativos, en el caso del recinto UAS-San Francisco, los resultados, sin tomar en cuenta que hay más votos en los diferentes recintos y en Santo Domingo, que pueden, podríamos decir, aumentar, disminuir, por lo tanto, son datos preliminares esto. El profesor Roberto Marte obtuvo 51 votos. El profesor Miguel Medina, 86. El profesor Juan Taveras, 15 votos. Y el profesor Arvin Toribio, 6 votos. Voto en blanco, 1. Voto nulo, ninguno. Total de votos depositados, 159. Las boletas, 171. Total que recibimos, pero realmente votaron 159. De manera, como ustedes ven, ese es el documento que acaba de entregar las autoridades de la mesa electoral. Se está a la espera de los votos de los demás recintos. Por lo tanto, estamos esperando ahora los votos para la rectoría y los demás centros. Los votos que faltan, ¿podrían alterar este orden de ganador? Bueno, está la incógnita, porque no tengo la información aún. Pero de que alterará de uno o de otro modo, va a cambiar. Porque a esos datos que están ahí, hay que adicionarle lo que cada candidato tiene en los respectivos centros. Bueno, ahí pudimos ver parte de lo que es el informe. Es interesante, pero hay algo que me preocupó. Que en la parte que tiene que ver en lo nacional, Fueron convocados a unas 2.800 personas a votar. Y esas 2.800 personas, a las 6 de la tarde se cerraron los comicios. Y a eso de las 2 de la noche, al parecer, la virtual ganadora, EGMA, debió ella proclamarse porque los resultados en lo nacional, habiendo convocado unas 2.800 personas, ni siquiera 3.000, y contrasta con la votación, me digo que contrasta porque cuando tomamos la experiencia dominicana, pareciera que es una tradición. En Colombia, fueron convocados unos 38 millones de votantes para las elecciones nacionales. votó el 54%, no votaron todos. Terminaron a las 6 de la tarde, cerraron los colegios, y a las 7.15 de la noche, el mundo sabía los resultados de Colombia. Y aquí, todavía a las 12 de la noche, con 3.000 boticos, no se había dado un resultado, y finalmente la misma virtual ganadora, se proclama ella. No así, aquí en lo local, porque ya teníamos de conocimiento que eso de las 9 de la noche, se tenía que el profesor Medina, finalmente obtenía el mayor de los votos, el cual aprovechamos y felicitamos, porque conocemos de su trayectoria, abogado, catedrático, un hombre de lucha social permanente, un maestro, al quien tendremos precisamente, según nos apunta producción, su visita hoy, en el Café Caliente, y será la entrevista central, con el nuevo director del recinto, UAS San Francisco. Pero caramba, quería tocar ese puntito, en razón de esta democrática elección, que en la Universidad Primada de América, y con las mismas características, de las elecciones políticas, que nunca terminamos de obtener, teniendo en base una planificación electoral de un día, y donde los votantes aquí, eran 306 personas, entre ellas 12 estudiantes, profesores y directores de escuelas, lo cual coloca en una condición favorable, que el ejercicio aquí, a diferencia de lo nacional, tuvo un mejor desarrollo. Bueno, ya aquí rápidamente se supo de los resultados, tomando en cuenta que fueron 171 votos, y voto hábil 159, algo rápido, y le auguramos mucho éxito a Medina, un hombre de mucha tenacidad, que continuamente... rompe todas las estadísticas. Las estadísticas. Ha estado en muchas aspiraciones, y ya bueno, ahora es director ya electo, y les auguramos mucho éxito, él tiene un buen equipo, tiene un buen equipo de profesores, maestros, que saben lo que tienen que hacer, y lo que necesita el recinto. Muchas cosas que hay que cambiar, muchas cosas que hay que conseguir, mucho trabajo por delante, esperando que este recinto pueda ser cada día más fortalecido, más grande, ya estaremos hablando con él, como dijo Francis, en los próximos minutos. Es decir, que aquí en San Francisco de Macorís, resultó Medina ganador como director, recinto UAS. En la parte que se ha de esperar, a partir de ahora, es que la UAS pueda, en esta administración, revertir, o cambiar el rumbo, de lo que hasta ahora, se ha tenido como trayectoria, respecto al saneamiento, de nóminas, que no escapa a esta institución, siendo una institución de altos estudios y académica, como si fueran partidos políticos, lamentablemente, hay mucho clientelismo ahí dentro de la UAS. la política partidaria, como si estuviera siendo parte de un órgano partidario, y eso es lamentable. Y cada decano y cada partido tiene una cuota, una representación, una cuota de empleos y cosas, entonces ha llevado a estrangular lo que son los recursos de la universidad, para dedicarlo a la enseñanza. Entonces lo que uno aspira es, que muestras, de como esta, de cambios, que se augura, verdaderamente esos cambios, no terminen, encarrilado, en el mismo trayecto del tren, que hemos criticado, sobre todo cuando vemos, que es una entidad, que hay que preservar, que hay que respetar, que hay que procurar, que mejoren sus condiciones de docencia, en los recintos que esta, que tenga, y que existen, y sobre todo en la sede central. Y que la sede central, pueda remediar, pueda transformar, esa percepción, hacia afuera, que ha dejado, por el tiempo, que se ha vivido, y las situaciones, que se han vivido, y que se han venido reclamando, a través de estos tiempos. Que por cierto, Francis, el discurso, de la, actual ganadora, la retoría, de la universidad, fue un discurso, enfocado, en sanear, la universidad. Bueno, lo que acabo de pedir, esperamos que así sea. Esperamos que así sea, la verdad, que ella, ya, con la facultad de que le asiste, como rectora, que es la primera, ¿eh? Rectora, siempre eran rectores, también se está haciendo historia, Francis, con esto allá. Es la primera rectora. Esperamos entonces, que haga realidad, su discurso de campaña, y que se pueda descentar, despolitizar, quitarle el clientelismo, que no sean, sanjiguelas estranguladoras, de los pocos recursos, que tiene la UAS. Entonces, esperamos también, que cultive, la buena relación, con el gobierno, para que, el gobierno entienda, el gobierno entienda, que debe apoyar, válidamente, a la UAS, con el 5%, como se había, solicitado, para que esta, pueda cumplir, sus fines, pero, que muestre, que son, gestiones distintas, porque al parecer, al tener, las mismas características, clientelares, y de oportunismo, en una institución, académica, de tanta importancia, la primada de América, se les trate, como trata el gobierno, a los políticos, o las entidades, que de él, depende, de la inversión. Y uno, y uno de los desafíos, más importantes, que tiene la universidad, ahora mismo, la nueva retoría, y todos los nuevos directores, es, reorientar la universidad, hacia los nuevos tiempos, hacia las nuevas necesidades, hacia las nuevas exigencias, de estos tiempos modernos, nuevas carreras, nuevas reorientaciones, hacia, la ubicación, hacia donde vamos, con nosotros, como FAA, y como desarrollo, hacia donde va el mundo, y que la universidad, primada de América, sea, esa lanza, que tire al blanco, para poder, guiar, a toda nuestra sociedad, a un mejor país, cada día. Muy bien. Así iniciamos, en De Mañana, esto es, De Mañana, manténgase ahí, hay más contenido. Un gran revolución, está sucediendo, dentro y fuera, de cada salón de clase, de nuestro país, la exclusión, se transformó, en justicia social, los privilegios, en derechos, para todos, mientras cerca, de un millón, de alumnos, reciben alimentación, y educación, de calidad, con la tanda extendida, sus padres, ahorran dinero, en uniformes, libros, y comida, con las nuevas, estancias infantiles, los niños, de cero a cinco años, reciben cariño, y atención, mientras las madres, pueden trabajar, o seguir con sus estudios, con Quisqueya, Aprende Contigo, más de 900 mil personas, están aprendiendo a leer, con la ayuda generosa, de miles de voluntarios, y los maestros, aumentan aún más, la calidad de la enseñanza, con capacitación profesional, y mejores salarios, revolución educativa, el gobierno de la república, cuidando del presente, y construyendo, un gran futuro, Ministerio de Educación, gobierno de la república dominicana, Chatea, comparte, tripea, ubica, habla, viaja, activo, triplica, porque con tu plan SMILE, todo lo puedes, atención San Francisco, y todo el nordeste, óptica máxima visión, con un personal, altamente capacitado, aquí los recibimos, como usted se merece, con alto sentido, de servicio, con la más grande, variedad de monturas, de las marcas, más reconocidas, encuéntrelas aquí, además monturas económicas, en pastas y metal, y al estilo, que te queda bien, además, nuestro personal médico, con un perfecto manejo, en equipos, de última generación, con las visitas, de médicos cubanos, cada 15 días, estamos ubicados, en la calle Castillo, esquina La Cruz, frente al supermercado, Gran Porvenir, haz tu cita, ahora, con los médicos cubanos, al 809-588-7675, óptica máxima visión, máxima visión, salud visual avanzada, síganos, en nuestras redes sociales, óptica máxima visión, Gran Festival de Precios Bajos, del supermercado Porvenir, desde el lunes 25 de junio, hasta el 4 de julio, aprovecha los grandes especiales, del Porvenir, en todas sus áreas, con productos, al costo, además, por cada 500 pesos, participa en la rifa, de 5 cocinas completas, ven al Festival de Precios Bajos, del Porvenir, y llévatelo todo, del 25 de junio, al 4 de julio, supermercado Porvenir, la costumbre, de vender barato, en Aguarrandi, interpretamos cada emoción de nuestro pueblo, porque en cada temporada, damos lo mejor de nosotros, ya sea en nuestras pasiones por el deporte, amor por el trabajo, y orgullosos de la generosidad, de las entrañas de nuestra tierra, por eso ponemos a tu disposición, agua limpia, y pura, tratada con los más sofisticados equipos, en moderna planta de tratamiento, ahora presentando, nuestro nuevo galón, que conserve el producto, aún más saludable, porque estamos comprometidos, con preservar el medio ambiente, garantizando así, el futuro, de las nuevas generaciones, porque en Aguarrandi, somos el pueblo, 809-290-3236, Aguarrandi Light, la número uno, en calidad, supermercado. La suerte, Supermercado Almanzar y Nestlé, inicia el verano cantente, con ofertas refrescantes, gran festival de productos Nestlé, y supermercado Almanzar, 20% de descuentos, en cereales, Fisne y Nesquí, por la compra de leche nido, fortificada de 800 gramos, gratis, una granola Fisne, miel, bebida nutritiva, impulso 2x1, descuentos y ofertas, en sopas Maggi, sazón completo, Maggi Gallinita, y todos los productos Maggi, supermercado Almanzar, y Nestlé, refrescándote el verano, con este festival de ofertas, y precios bajos. Gracias por continuar con nosotros en De Mañana, y se han dado algunas cosas importantes en el país, en el día de ayer, a raíz de todo lo que va a acontecer, pero ya tenemos la música de la noticia, Francis, la noticia nos dará esas informaciones interesantes que le trae de mañana. Muy buenos días, Robinson Polanco. Gracias, buenos días, estamos aquí para presentarles las noticias acaecidas, en el ámbito local, nacional e internacional, ya empezamos con las internacionales, sepultan fallecidos durante enfrentamientos en Nicaragua, barricadas, casas quemadas, luto, dolor y pánico, es el ambiente que se vivió ayer, en la ciudad de Masaya, en Nicaragua, que fue asediada por las fuerzas del gobierno de Daniel Ortega, tras declararse en rebeldía. Los ciudadanos sepultaron tres fallecidos, que cayeron abatidos, por las balas, de las fuerzas del gobierno. Vamos a escuchar las declaraciones. Nosotros solo nos defendemos con morteros y tiradoras, y ellos estaban tirando balas a diesta y siniestra, se le dieron a un poco de jóvenes, a un poco de hombres, ellos no tenían piedad de nada, esos son expertos, son entrenados, esos no son policías, esos son como militares o algo así. Que a eso venían ellos a asesinarme, porque preguntaban por mí, como no me hallaron, le pegaron fuego a la casa, y el incendio estaba hasta el techo, y yo seguía escondido detrás de la ropa, de un montón de ropa, una ropa grande, y ahí me protegí, hasta que ellos se fueron, porque ya habían hecho el daño, y salieron los vecinos a ayudarnos. Señores, aprueban ley que legaliza la marihuana en Canadá. El Senado de Canadá aprobó la ley que legaliza el consumo de marihuana con fines recreativos. La marihuana solo podrá ser comprada por mayores de edad en cantidades limitadas. Después de esta información pasamos al plano nacional. La orden salesiana expulsa al padre Rogelio Cruz. Vamos a escuchar las declaraciones del padre Rogelio Cruz ante esta posición. Una falta de respeto. Yo tengo 39 años en la congregación, 28 años de sacerdote, y esta comunicación está en todos los medios, y a mí es el último que me llega a mis manos, pues por lo tanto no puede ser. Ahora bien, nosotros recurriremos a un juicio canónico. Ese juicio canónico, en ese caso yo tengo 10 días para dar respuesta. Y vamos a ir con un juicio canónico porque ellos dicen que me votan por desobediente, porque yo no voy a decir irme a Colombia. Mientras que esto sucede en la Iglesia Católica, en la UAS celebran el triunfo de Inma Polanco. Inma Polanco se convirtió anoche en la primera mujer que dirigirá los detinos de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, en sus 480 años de fundación, tras Eutridis Beltrán, el más cercano competidor, a aceptar la derrota. Vamos a continuar con las informaciones en el plano local. Aquí en San Francisco de Macorís, presidente de la sala capitular dice, esperan investigación de supuesto soborno. Vamos a escuchar las declaraciones de Miguel Ángel Díaz Alejo. Bueno, lo que usted plantea lo desconocíamos hasta este momento que usted lo plantea, porque no es una instancia que tiene que ver y que tiene que ser depositada en el ayuntamiento. Con relación a la investigación que nosotros hemos solicitado, yo entiendo que quien debe dar alguna respuesta en ese sentido es el procurador de la corte quien ha abierto ese proceso de investigación y tengo entendido que está abierta esa investigación y que en su momento ellos entenderán cuando le dan el procedimiento que debe establecer él de acuerdo a la ley. Que se investigue todo lo que debe hacerse, como tal lo señalamos en el documento, que sea tan amplia como el derecho sea posible, que involucre a todos los actores que de alguna manera se vinculan con este hecho y que la sociedad pueda ser de manera eficiente de un sistema judicial e enterada de cuál ha sido la realidad en este sentido. Que se resuelven los conflictos en el ayuntamiento aquí en San Francisco de Macorís. La policía apresa a un hombre acusado de sustraer electrodomésticos en una vivienda de esta ciudad. Vamos a escuchar las declaraciones de Xiomara Arias, quien es la relacionista del Comando Regional Noreste de la Policía Nacional. En el día de ayer fue apresado por miembros del Departamento de Investigaciones, hablamos del nombrado Joan Manuel Moya López, de 25 años de edad, residente aquí en San Francisco de Macorís, donde se le acusa de que a eso de las 4.50 de la tarde de ayer, el detenido junto a un tal Chori penetraron a su residencia, rompiendo dos hojas de la persiana y sustrajeron seis calderos grandes, de una máquina de arreglar uñas, entre otras cosas, siendo entregada de manera voluntaria por el señor Cecilio Alvarado, quien reside en el sector 24 de abril de un abanico marca universal de color azul, quien manifestó habérselo comprado al prevenido por la suma de 700 pesos. En cuanto al prevenido, el ocupado se encuentra en esta para los fines correspondientes. Vamos a escuchar, vamos a escuchar en este momento lo que dijo Joan Manuel Moya sobre este caso, del cual lo están acusando. Escuchemos. A mí me acusan de que me robó unos calderos y un tanque de gas, y entonces yo hablé con los dueños, los dueños me estaban dando golpes, y yo les dije que si yo lo devolvía, ¿qué es que ellos iban a hacer? Ellos me dijeron, no, porque si tú lo devuelves no hay problema. Entonces, al final de todo, yo lo que quería era matar, entonces yo les dije, no, vamos a llamar a la policía para yo devolverlo, entonces, y allí fui y se lo devolví. Sí, tenían conflicto con mi mamá, porque era en mi casa. De mi casa yo cogí la lavadora y la empeñé, y un inversor, pero que mi mamá había mandado los cuartos para sacarla. Ahí escucharon ustedes, ahí escucharon a Joan Manuel Moya, quien está acusado de sustraer electrodomésticos en una vivienda aquí en San Francisco de Macorís. Señores, golpean a un hombre que supuestamente intentó atracar a una mujer en esta ciudad de San Francisco de Macorís. Se trata de Robinson Francisco Torres, quien recibió múltiples golpes tras ser sorprendido junto a otro en intento de asalto a una mujer en hecho ocurrido en el sector San Martín de esta ciudad de San Francisco de Macorís. Escuchemos a Robinson Francisco Torres, quien está siendo acusado de atraco. Lo que pasó fue que yo andaba con otro, y el otro se le tiró ahí y le arrebató de que una ygolla. Entonces a mí fue que me agarraron, pero yo andaba solo, yo no andaba con nadie, yo andaba con otro. ¿A los tiritos? ¿Con quién usted andaba? Con uno que le dicen Rafa. ¿A que ya va a la hospital, pero ya no tengo médico? ¿Entonces? Y se le tiró a una muchacha ahí y no sabía de que le iba a quitar una ygolla. Y a mí fue que me agarraron. ¿Usted tiene alguna relación de amistad? ¿Sí? ¿Con quién? ¿Que andaba con usted? Sí. Realizan encuentro con autoridades en el sector Mamatingó, aquí en San Francisco de Macorís. Escuchemos las declaraciones de las autoridades que estuvieron reunidos con esa comunidad. Cada una de las puertas de esas oficinas tienen y deben estar abiertas a cada uno de ustedes. Porque la solución de un problema no viene de una autoridad, viene de la comunidad que la canaliza. Y eso es lo que ustedes han hecho en el día de hoy. Estamos aquí, estamos aquí, esa policía de proximidad es para escuchar los problemas que están afectando a la sociedad para luego nosotros buscarle una posible solución. Nosotros hemos dicho que cuando una persona esté en esos menesteres ilícitos y quiera trabajar, nosotros le damos trabajo. Lo que nosotros tenemos que sacarlo de la delincuencia, porque mientras ustedes trabajan, hay personas que le persiguen, que le atracan y ya esto se nos está yendo de la mano. Pero también hay que ver más allá del problema y ver las soluciones que pudiéramos nosotros dar. Por otro lado, familiares de hombres asesinados por su hijo exigen justicia. Familiares de Hilario Cristino Gil, quien falleció a consecuencia de presentar trauma cervical con posible lesión medular a expensa de miembros inferiores. Golpes que recibió a manos de su hijo Kelvin Gil exigen justicia. Vamos a escuchar las declaraciones de los familiares. Ya nosotros estamos pidiendo justicia para ese asesino que le quita la vida a su padre por su padre haber cobrado un dinero que le debía a unos prestamitas. Y ese asesino, sin mediar palabra, lo único que hizo fue agarrarlo y darle muchos estrayones. Ahí es cuando le parte la médula espinal, le destroza el cuerpo entero, lo deja un vegetal en el suelo. Pedimos justicia, pero que la primera justicia sea del gran poder de Dios y la segunda justicia sea del ministerio público, que se encargue de darle 30 años de prisión a ese asesino. Justicia y que se haga justicia para que otro hijo no cometa un error como lo que ha comentado ese hijo con matar a ese papá de estrayones. Nosotros, como presidente de la Junta de Vecina, esperamos justicia y que la justicia se comparezca de quien hace su hecho que lo pague. Señores, en otro ámbito, los residentes del sector Mamatingó piquetearon las oficinas desde el norte, exigiendo la instalación del circuito 24 horas de energía eléctrica para ese sector. Vamos a escuchar declaraciones de los residentes del sector Mamatingó aquí en San Francisco de Macorís. Nos prometieron 24 horas, iban a comenzar el trabajo en abril, hasta el sol de Orto todavía no han ido a hacer trabajo. Queremos que vayan a revisar los contadores, porque dijeron que para el circuito 24 horas se tenían que poner transformadores. Entonces, lo pusieron, queremos que lo vayan a revisar, porque no se está consumiendo la luz que está llegando, está llegando muy cara. A donde hay una casa, un abanico, dos bombillos tal vez, que no hay alguna vez en la nevera, porque allá viven personas con muy bajos recursos, está llegando la luz de dos mil y mil y pico de pesos, que no es justo. Entonces, queremos a ver si van a resolver, porque ya estamos cansados de tanto apagar y muy poca luz, apagones y apagones y no resuelven. La Asociación Dominicana de Profesores exige reposición de maestros que fueron suspendidos por el Ministerio de Educación. Ayer sostuvieron una reunión donde entregaron un documento a la Dirección Regional de Educación para hacer esta petición. Vamos a escuchar las declaraciones. Los directores Máximo Mercedes del Liceo de Chiringo, Villarribas, y Francisco Jumán de la Escuela de las Guasumas, San Francisco de Macorí, fueron suspendidos por el MINER y tienen varios meses sin funciones. Además, solicitamos que el caso de la profesora Iris Fernández de la Escuela Salustio Morillo de Tenares sea resuelto, ya que la misma fue jubilada con 23 años sin haberlo solicitado dicho proceso, provocando esto en ellos, sus familiares y las comunidades educativas de la procedencia de ambos, intranquilidad y desasosiego. Lamentamos que en varias ocasiones los presidentes de las 10 sesionales de las provincias Duarte y Hermanas Mirabal hemos visitado en Santo Domingo a Recursos Humanos y el Departamento Legal y no nos han ofrecido ningún tipo de respuesta. Señores, atención, señores. Es empleados de una compañía de vigilantes privados de esta ciudad de San Francisco de Macorís están denunciando que la misma opera con armas de fuego ilegales. Vamos a escuchar a estos desempleados. Bueno, es que ese mismo revólver lo estaba yo usando, donde estaba trabajando, antes de que yo salí de ahí, antes de pasarme el problema. Yo creo que si hay armas de fuego, si hay, si hay 80 armas de fuego, por supuesto tal vez 7 u 8 tienen un permiso. Porque es que ahí no se ve el número, no se ve nadie. Me agarraron ahora por puerto de armas de fuego ilegal, sin esa arma ser mía, siendo dirigida para una compañía, ahora yo puerto armas de fuego ilegal, lo cual es difícil de sacar. Entonces la compañía tiene que responder y pagarme un abogado para sacarme esas pistillas de ahí, porque su revólver es de ellos. Ahí escucharon ustedes las declaraciones de Carlos José Roque y Rafael Gómez, quien asegura que esta compañía está operando con armas de fuego ilegales. Vamos ahora al exdirector de la UAS, recinto San Francisco de Macorís, que acusa a la directora de ofrecer nombramientos a cambio de votos. Vamos a escuchar a Rafael Álvarez Castillo. La señora directora ha estado visitando todavía en horas de la mañana, temprano, a maestros, maestras, con nombramientos de hijos, de hermanos y de familiares, lo que obviamente, que es un caso insólito, nunca se había visto eso, y además es una acción que el maestro no debe prestarle atención, primero porque ahorita entran las nuevas autoridades y todo el que ha sido nombrado o el que se le ha entregado un papel y regularmente, porque la dirección no nombra, quien nombra es Recursos Humanos y el rector, y en ese sentido lo que están es engañando a los maestros. Las declaraciones se ofreceron en el ámbito del desenvolvimiento de lo que fue las elecciones de la UAS realizadas en el día de ayer, donde se eligieron las nuevas autoridades para esta casa de estudio. Nosotros, gracias, llegamos, gracias a Agua Randilay. Agua Randilay es la número uno, la que prefiere todo el franco macorizano. Agua Randilay, quien es la número uno y está en Madeja San Francisco de Macorís. Agua Randilay, comuníquese con nosotros a los teléfonos que se encuentran en pantalla. Agua Randilay es la número uno de calidad. Gracias a ustedes, será mañana cuando estaremos con más informaciones en este espacio de mañana. Gracias. Gracias, Robinson. Robinson Polanco, por esta parte de informes. Recordarle a los amables televidentes que Vladimir, al igual que Raquel, se encuentran en unas merecidas vacaciones ambos. Ya Raquel se integra a Dios mediante el próximo lunes, y a Vladimir le quedarán unos días más. Por eso es que Robinson Polanco nos trae las noticias cada mañana durante el periodo de vacaciones de Vladimir Paula. que le damos un saludo donde se encuentre, y que venga con pilas y bien renovado. Así es. Francis, si siguen la muerte en Nicaragua. Qué pena. Esta ciudad de Masaya, de Nicaragua, que había declarado su rebeldía al régimen de Ortega, fue fuertemente sacudida por intervención militar, y los jóvenes enfrentaron toda esta avalancha de militares y paramilitares que tiene Daniel Ortega allí. Dos muertos más de jóvenes, más de 20 heridos, ya los muertos pasan de 200 en Nicaragua. Esta situación viene a agravar lo que está viviendo Nicaragua. Falta de diálogo, la iglesia ha intentado, ha hecho de todo para que el diálogo se pueda llevar a cabo, y no ha sido posible después de 21 años de gobierno de Daniel Ortega. Espero que nos veamos en ese espejo, ¿verdad? Nosotros como dominicanos, y respetemos aquí los estamentos democráticos que hay, y fortalecamos también los estamentos democráticos que hay, para que no lleguemos a lo que está pasando en Nicaragua, y está pasando en Venezuela, porque está llegando mucho dolor a la familia. Bueno, en otro orden, en el ámbito internacional, vimos y nos preocupa esta especie de corriente que muchos las enmarcan en un proceso de modernismo o de desarrollo y de extrema, yo entiendo que de extrema libertades, porque ya todo el mundo sabe que las drogas, y sobre todo aquellas que están controladas, su uso y abuso, tráfico, venta, ¿verdad? O sea, microtráfico, que es la venta de los barrios, en los puntos, como se le llama, y que existen en el mundo, es altamente perjudicial a la salud. Pero no solo eso, a la sociedad misma, a las familias, porque estos hijos, que hoy se dice en Canadá que es para, con objetivos de uso de diversión, en porciones controladas y mínimas, esto va a crear mayores enfermos, mayor cantidad de enfermos, en esas comunidades que lo asumen como una especie de libertad o derecho a esto ya enfermo. Y le ha resultado, parece que le ha resultado más fácil abrirle las compuertas que procurar luchar contra el problema y buscar las reivindicaciones de esto. Yo lo que siempre me pregunto, ¿por qué para poder tener amigos, ¿por qué para poder tener momentos de intercambios o de pasar unos momentos alegres sea necesario dañarse el cuerpo? Es una pregunta, ¿verdad? Por otra parte... Este presidente que tiene Canadá, tiene un esposo. Oye eso. Y estas corrientes liberales están causando su distorsión en la sociedad. y son de los mismos que apoyan que en República Dominicana, porque Canadá, Reino Unido de Gran Bretaña, Estados Unidos, pero no en esta administración, porque Trump ha declarado la no entrega de fondos para promover fuera de Estados Unidos el aborto, ni los matrimonios homosexuales, en fin. Esto no con la interés de menospreciar a quienes tienen ninguna inclinación, porque tengo amigos a quienes quiero mucho, tengo familias los cuales tienen una condición particular y eso lo respetamos. ¿Eh? Sí. Por otra parte, Francia, aquí en República Dominicana, el padre Rogelio, la orden de los salesianos, señores, expulsa al padre Rogelio de la orden salesiana y el padre Rogelio no sabía lo que estaba pasando, lo sabían otras gentes y el padre Rogelio pues dice que es una falta de respeto y que va a acudir a a su tribunal que ellos tienen, ¿verdad? Sí, canónico. Canónico, apelar porque ellos lo acusan de rebeldía y él dice que no, que lo que ha estado es cumpliendo con la orden precisamente salesiana de estar con el pueblo y luchar por el pueblo y el padre Rogelio es un luchador social constante aquí en nuestro territorio. Mira, el Consejo de Regidores, el presidente del Consejo, nuestro amigo y colega Miguel Ángel Díaz, o como nos llamamos todavía, aunque yo no tengo vínculo con el ayuntamiento, no se reproduce cuál fue la pregunta inicial porque nos da una respuesta que él desconoce, pero sí en el entendido de que se espera que el Ministerio Público, en este caso la Procuraduría por ser un un regidor y sobre el Consejo de Regidores que ha denunciado y ha puesto en conocimiento o su interés de que se investigue todo lo concerniente el audio. Estas declaraciones fue en el marco de una sesión que precisamente comentaré algo acerca de una decisión que toman en base a una propuesta que hacen o unas denuncias sobre inventarios de las telecomunicaciones. Totalmente fue deprovisto de su ámbito puesto que el inventario y el control de las telecomunicaciones está en manos de Indotel y esto para mí me resulta preocupante porque se le está dando cabida a desavenencias que tienen personas que estuvieron laborando sobre todo en esta planta televisora y lamentamos que hayan tomado la actitud de guerra de guerrillas sin tomar en cuenta que estas son empresas que están cumpliendo al pie de la letra con todas sus responsabilidades y eso lo vamos a hablar más adelante. Qué pena que el consejo se preste para darle cabida a denuncias alegres y mal infundadas y más bien cargadas de mucho rencor y eso es lo que desnota la participación de un órgano que debe de tener mucho cuidado sobre todo hasta para asumir posiciones y que un regidor como Cristino Rodríguez haya asumido con una preocupación que no sabemos de dónde le sale pero fíjate una cosa muchas de las empresas que así como los regula Indotel están instaladas en San Francisco de Macorís porque esa lo sé yo y lo enfrenté a todos de forma irregular en el sentido esas telecomunicaciones esas que vienen del ámbito nacional porque creen que los municipios se hace lo que le venga en gana no así las locales como esta de Telenor y otras que están de años en San Francisco de Macorís sin que esto deje el interés ya de nosotros también de que se investigue claro para crear todo una claridad del ámbito de la de la noticia y aclararle a mucha gente que se hacen los los particulares graciosos parece ser que no tienen trabajo o está todo bien ahí adentro ¿verdad? sí tienen que dedicar a otra cosa ya hablaremos ya hablaremos bien por otra parte es empleado de una compañía privada hacen la denuncia de que esta compañía usa armas ilegales para darle a sus miembros una denuncia un poco delicada porque parece ser que le tomaron las armas con las que ellos estaban trabajando y resulta que eran ilegales ahora tienen problemas con la pandemia y ahí están ellos entonces pidiendo interior y policía debe de ministerio público e interior y policía deben de procurar revisar estas estas empresas porque ciertamente es indebido y sobre todo que usted debe tener armas que estén bajo su control y el control del estado vamos a saludar inmediato antes de irnos a la pausa a los amables televidentes que nos envían William Hernández nos dice hola buen día te invitamos de Meoyas restaurante calle 27 de febrero esquina papi oliviera a las 9.30 de hoy jueves donde ofreceremos declaraciones sobre las diversas actividades con motivo de la semana magisterial y entrega al mérito profesor leobigildo salazar ventura de parte de tres empresas marcas de san francisco de macorís nordestana de crédito agua maría telenor te esperamos bueno ahí está la invitación ya saben a las 9.30 en de moya restaurante a conocer los detalles de lo que será la entrega al mérito magisterial profesor leobigildo salazar ventura gracias William al número que termina 37.90 nos envía un video que veremos más adelante China Castillo buenos días muchachos quiero saber si él puede si se puede donde está Vladimir Paula que no lo veo en las noticias si ya imagino China que ya nos escuchaste explicar el por qué el corresponsal polanco que no está dando la asistencia mientras Vladimir disfruta de unas merecidas vacaciones ya se integrará pronto Roberto Johnson nos envía y sabemos que lo que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien esto es lo que conforme a su propósito son llamados Romano 828 bien gracias a Roberto Johnson desde las terrenas que siempre está en sintonía Domingo Hernández el ciruelillo hay Napa una denuncia queremos agua en los apartamentos del ciruelillo frente al salón de San Francisco de Asís agua y Napa que está haciendo mucha actividad de cobro pero para cobrar hay que tener cumplimiento de entrega del producto Henry San Martín Rosmelin los más preciosos de Papi bueno un saludo para ella y bendiciones que bien es precioso esa si tiene problemas Marixa los Aguayo dice buenos días que donde esté Dios te guía y donde vayas Dios te acompañe en lo que hagas Dios te ilumine y en todo momento Dios te bendiga igual para ti Marixa desde Aguayo a todos los amables televidentes en los puntos que se encuentren nuestro saludo buenos días y gracias por ser parte de nuestra familia de televidentes que cada mañana de 7 a 9 ven y trabajan directamente con de mañana bueno regresamos Atención San Francisco y todo el Norte Estetas óptica máxima visión con un personal altamente capacitado aquí los recibimos como usted se merece con alto sentido de servicio con la más grande variedad de monturas de las marcas más reconocidas encuéntrelas aquí además monturas económicas en pastas y metal y al estilo que te queda bien además nuestro personal médico con un perfecto manejo en equipos de última generación con las visitas de médicos cubanos cada 15 días estamos ubicados en la calle Castillo Esquina La Cruz frente al supermercado Gran Porvenir haz tu cita ahora con los médicos cubanos al 809-588-7675 óptica máxima visión salud visual avanzada síganos en nuestras redes sociales óptica máxima visión residencial Ana Silvia II apartamentos semiamueblados desde 115 metros terminación en primera estufa extractor de grasa calentador aire acondicionado dos parqueos por apartamentos entre otras facilidades un proyecto totalmente cerrado donde se combina la calidad y la seguridad separa el tuyo con sólo 100 mil pesos financiamiento disponible residencial Ana Silvia II urbanización Neftalí I San Francisco de Macorís Este verano continúa la diversión desde el 25 de junio al 3 de agosto campamento de verano Playland La Vuelta al Mundo 2018 donde tus chiquitos conocerán las diferentes culturas, comidas y bailes de los cinco continentes además piscina, ballet gimnasia rítmica cocina divertida charlas educativas educación física y mucho más trae a tus niños a un lugar seguro y cómodo en el segundo nivel de Palmares Mall transporte disponible desde Salcedo Tenares y local campamento de verano Playland La Vuelta al Mundo 2018 para más información 829-669-3001 Gran Festival de Precios Bajos del Supermercado Porvenir desde el lunes 25 de junio hasta el 4 de junio aprovecha los grandes especiales del Porvenir en todas sus áreas con productos al costo además por cada 500 pesos de compras participa en la rifa de 5 cocinas completas ven al Festival de Precios Bajos del Porvenir y llévatelo todo del 25 de junio al 4 de junio Supermercado Porvenir La costumbre de vender barato El Ministerio de Industria Comercio y Mipimes como parte integral del proyecto República Digital pone en funcionamiento su ventanilla virtual de servicios online en donde encontrarás 32 servicios en línea en el área de Mipimes Hidrocarburos y Almacenes Generales de Depósito Entra a www.mic.gov.do desde tu computadora celular o tableta sin tener que hacer filas ni tapones desde tu casa u oficina ahorrando tiempo y dinero Con el lanzamiento de esta plataforma digital de servicios el Ministerio de Industria Comercio y Mipimes continúa trabajando para fomentar el desarrollo de las micro pequeñas y medianas empresas la creación de nuevos empleos el estímulo y aprovechamiento de nuevas tecnologías y el avance del país Ministerio de Industria Comercio y Mipimes Ahora en Alaver cada vez que aumentas tu promedio de ahorro mensual ganas puntos reales que puedes canjear por bonos de compra en supermercados nacional Jumbo Casa Cuesta Juguetón Bebemundo Tiendas Alice Los Palmares y por minutos o data para tu celular porque ahorrar tiene su punto con Alaver para más información llama sin cargos 1-809-212-1244 o nuestras redes Alaver RD Alaver asociados con el servicio Bien, gracias por permanecer con nosotros aquí en De Mañana y Fulvio ¿tienes alguna recomendación? Sí, Francis si tienes necesidad de usar lentes y tú quieres verte bien y cuidar tus ojos óptica máxima visión es lo que tú estás buscando los mejores equipos los mejores profesionales del área óptica máxima visión esa montura que se acomodan a tu contorno facial esos cristales bien elaborados usted lo consigue en óptica máxima visión calle Castillo esquina La Cruz en el teléfono 809-588-7675 óptica máxima visión sólo marcas sólo prestigio Bueno Supermercado Almanzar les recuerda que no tiene que salir de Las Guaranas porque ellos allí lo tiene todo y más en esta temporada y que empezó el verano hoy 21 de junio para todo miren las grandes ofertas que tiene Supermercado Almanzar recordarle también que aceptamos tarjeta Solidaridad estamos en la calle principal 34A en Las Guaranas y siempre tan nuestro como Las Guaranas es Supermercado Almanzar no tiene que salir de Las Guaranas para encontrar lo que busca en un mismo lugar bien Fulvio es tu turno vamos a escuchar el tema de Fulvio Ureña hoy quiero compartir muchas gracias Francis hoy quiero compartir con ustedes dos temas importantes uno de relación nacional y otro que tiene que ver con Pimentel la situación que se está viviendo allá en la parte nacional antes de entrar en ese tema yo quiero darle nuestro agrado nuestros afectuosos saludos a tres asiduas televidentes que siempre están con nosotros en la urbanización Jennifer a Yolanda a Yasmin y a Carla gracias porque ustedes dedican su tiempo a compartir de mi parte me uno a esa gratitud y saludarla que permanezcan ahí con nosotros de mañana que nos den apoyo y que sobre todo hablen por el whatsapp ahí están los números y nos envíen su cumpleaños verdad y de sus seres queridos a Yolanda a Yasmin y a Carla un abrazo grande desde mañana compartir con ustedes el tema como le había dicho de la situación que está viviendo República Dominicana el delicado momento donde la democracia por pasos que se van dando se puede fortalecer o se puede debilitar como ustedes han visto ya va por sexta ocasión que la comisión encargada de los acuerdos para la ley electoral no se ha podido reunir están torpedeando por todas las vías lo que pueda ser una aprobación a una ley electoral no quieren que los regulen no quieren que haya un estamento que le pueda fiscalizar visualizar todos los movimientos que hacen los partidos y todo lo que hacen en planos electorales los candidatos de donde toman fondo como lo usan quien lo imparte quien lo reparte esas cosas no quieren que los regulen tampoco las leyes claras de una contienda electoral tampoco les interesa y están torpedeando por todavía que eso no se haga pero el caso de Odebrecht nos trae a nosotros un ejemplo muy bueno ¿por qué digo un ejemplo muy bueno? porque fatídicamente pasó en el 12 y pasó en el 16 y las elecciones del 12 fueron menos traumáticas que las elecciones del 16 las del 16 fueron absurdamente traumáticas y si dejamos la cosa como sucedió en el 16 sin ningún marco legal entonces las elecciones del 20 van a ser caóticas van a poner a peligrar la democracia del país ¿qué dijo el expresidente Hipólito Mejía con relación a las elecciones del 12? que por diligencias del expresidente Leónel Fernández ante el presidente de Venezuela Chávez Venezuela aportó mil millones de dólares para la campaña del 12 para Danilo Medina ¿qué dijo Temito Clementaz miembro del comité político del PLD con relación a los recursos que se le indigaban en el caso de Breja Temito Clementaz no ese dinero que me dieron no fue para mí ese dinero fue para el partido y para usarlo en la campaña que yo era designado designado en el este designado en el sur designado en tal sitio y ese dinero se empleó en eso yo lo repartí yo no lo cogí eso dice Temito Clementaz incluso se atrevió a hacer una carta una carta pública explicando eso porque ellos tienen control de todo y se atrevió hasta eso en la campaña del 12 en la campaña del 8 en la campaña del 16 él usó esos recursos así y él los repartió y así como Temito Clemente era encargado de determinada demarcación así eran otros funcionarios también de descargada encargado de determinada demarcación ese es el modo vivendi que ellos usan ahora en este nuevo caso que la procuraduría presenta todas las pruebas y el procurador sale con una eficiencia enorme en la cabeza diciendo de todas las cosas que hicieron y las horas que trabajaron le dice públicamente que hay pruebas tan contundentes que no se van a poder zafar de esas refiriéndose a Díaz Rúa y Díaz Rúa dice pero ven acá espérate esa cuenta que está ahí que me están diciendo que es mía esa cuenta esa cuenta no es mía esa cuenta está a nombre mío pero es del PLD ese dinero 35 mil millones de pesos que hay en esa cuenta esa cuenta no es mía esa cuenta es del PLD ese es un dinero para usarse para el PLD y ese dinero se usó en la campaña del PLD del 12 y del 16 el mismo Díaz Rúa eso se maneja en un sistema financiero distinto entonces al que existe en la República Dominicana entonces el PLD es cuerpo del delito claro y en vez de ser una logia entonces se convierte en una mafia de corruptos entonces se convierte en una mafia de corruptos se convierte en una constructora de corruptos y como un partido puede manejar esa cantidad de dinero de esta manera espérate dice Díaz Rúa ese dinero me lo dieron de Odebrecht pero fue para la campaña del partido mío y no lo administré yo ese dinero oye lo que dice el tesorero el encargado de finanzas no lo administré yo lo administró otra gente entonces señores estamos frente a un partido que no es logia no es mafioso que lo que son estamos frente a un partido donde sus miembros específicamente los que toman las decisiones toman dinero de donde sea para usarlo en las campañas políticas y esto son pasitos que se van dando para que nuestra democracia sea cada vez más débil y en que se amparan ellos en que tienen la justicia tienen el control judicial dominicano y que son intocables porque este temisto que le está pegado señores tuvo pegado con leonel y ahora pegado con danilo y de premio lo sacan a que no diga maná porque es bravo le cogieron miedo y lo sacaron ahora nos ponen la la novela con Díaz Rúa y él escribió y vienen con la novelita de que lo van a que expulsaron que lo sacaron que entonces rompen ellos a buscar la quinta pata al gato diciendo que que no que no tienen condición jurídica otros dicen que sí y que hay que reunir esto y que hay que reunir aquello y que los los estatutos del partido dicen tal cosa en fin como como se defienden como se defienden los intocables de este país y así va dando pasito a que nuestra democracia sea cada vez más débil y hoy ayer la junta central electoral prohibió todo proselitismo a candidaturas presidenciales llámese caravanas llámese motorizada y cuestiones públicas primero sale leonel bien salen todos los otros candidatos que Danilo envió Domínguez Brito el padre Pérez fulano de tal el otro de la de educación que ahora a donde que está Amarante Vare ahora en el interior del policía no 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 verdad que el renunció porque también renunció está en campaña en campaña porque ellos se creen líderes claro oye qué irrespeto se le ha tenido a lo que es ser presidente que lo investiguen a los a todos a todos a ver si uno puede justificar la riqueza que tiene bueno entonces ahora sale leonel sale fuerte sale avasallador sale la junta entonces prohibiendo todo proselitismo lo que indica ese ese complejo que el emperador le molesta que se muevan aquí en el país totalmente entonces nuestra democracia el emperador no permite que nadie haga uso ni sombra de popularidad entonces nuestra democracia son pequeños puntos que se ven a los lejos de ese deseo imperioso de continuar en el cargo por parte de Danilo Medina con la reelección modificando la constitución a su antojo otra vez que es lo que viene que conste que él es que está al frente en esta etapa por después de la carta Danilo Medina se puso al frente de su plan entonces lo que pasó en Santiago con el campamento de los verdes es intolerante que fue la policía y lo desmanteló lo quitó lo agredió le llevó todas sus cosas ojalá que aparezcan la planta la carpa todo se lo llevó con todo el derecho de los ciudadanos estar en esa plaza pública y lo que pasó en el carreteo señores que cada metro había un policía apostado un militar apostado eso es intolerancia y tuvieron que acuartelar todo el sistema de defensa de la república dominicana por ese asunto veámonos en los ojos de Nicaragua y veámonos en los ojos de Venezuela a los militares dominicanos cada dominicano que sale a reclamar sus derechos también es por ellos porque el alto costo de la vida el alto costo de los precios de los combustibles la corrupción la impunidad se lleva a todo eso se lleva a la posibilidad de aumentarle el sueldo a los militares se lleva a la posibilidad de darle medicina a ustedes y a sus familiares y se lleva a la posibilidad también de darle más seguridad a ustedes y a sus familiares recuerden que el pueblo está de frente y está viviendo y ustedes tienen más familiares que los que tienen en la milicia si hay un militar hay 500 mil familiares afuera y tenemos que velar por la democracia de nuestro país el otro tema que quiero compartir con ustedes es Pimentel nuestro municipio vecino de Pimentel que tiene un alcalde serio Martín de la Rosa el alcalde es serio esa alcaldía presentó ante la Fiscalía Procuraduría Fiscal de Duarte una formal querella contra el proceso de Falco de la contable que por cierto huyó del país ella y su esposo según se dice por dos millones y pico de pesos a raíz de eso surge un supuesto movimiento social de Pimentel un supuesto no porque tú lo tuviste aquí tú lo tuviste aquí ¿por qué un supuesto? porque ahí son integrantes la mayoría de ellos políticos y están buscando un recurso político están buscando resaltarse políticamente y muchos de ellos de acuerdo a la información que tengo son asalariados del gobierno botella del gobierno y muchos de ellos de acuerdo a la información que tengo también no pasan una prueba antidoping no la pasan y se dice que son un movimiento de pueblo y apenas son como 14 los que firmaron ahí y se le estaba dando toda la información que ellos pedían a que no la podemos buscar porque nuestra seguridad peligra peligra nuestra peligra nuestra seguridad yo tengo que preguntarte tú tienes los datos porque fíjate una cosa y estaban frente a frente al ayuntamiento Héctor Castellano es un abogado reconocido pero oye déjame concluir y las demás personas que vinieron aquí a este programa que se presentaron no son supuestos y te voy a decir otra cosa tienen una estructura ya formal de firmas públicas en un parque pero no le tengan miedo a eso déjenlo que hagan pero espérate no pasan de 17 gente primero por asunto de seguridad no podían recibir eso ahí pero estaban frente al ayuntamiento y el ayuntamiento lleno de gente y tenían todos los documentos ahí y no pasaron a buscarlo y suceden dos casos siguientes viene entonces y amenazan al alcalde Martín Rosa lo amenazan de muerte y él va y pone la querella un miembro de ese supuesto grupo y también ayer se reunieron en la casa de Bobolo el presidente de los regidores de Pimentel y no bien ya estaban adentro ya estaba circulando que estaban reunidos ahí adentro porque también lo andan siguiendo y en la casa de Bobolo después vino un tiroteo dos individuos con escopeta rompieron a tirar frente a la casa del presidente y se tiene y por qué no someten a esos tipos entonces óigame lo que está pasando en Pimentel la cámara de cuenta fue a Pimentel fue el presidente de la cámara de cuenta y que dijo tienen plazo hasta el 31 de julio para presentar los informes que están atrasados para presentar todo eso dijo él entonces denle en el plazo denle en la apertura ahí están todos los documentos que quieran búsquenlo ahora ellos no lo que no toleran ese grupo es que Martín Rosa sea aprieto y sea feo no 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 y que no tiene capacidad para administrar a a a Pimentel ayer estaban en el palacio y vieron a Martín sentado en una esquina y fueron y le tiraron una foto y andaban con la foto mira el mono que está en Pimentel mira el mono que está en Pimentel burlándose por las condiciones físicas pero eso no lo hace el movimiento sí un miembro del movimiento lo hizo ayer bueno entonces porque él sea feo y prieto no quiere decir que no sea un hombre jamás que pueda hacer algo por Pimentel y es una persona tres periodos consecutivos siendo regidor en Pimentel batallando por Pimentel que hay que ayudarlo hay que ayudarlo pero vamos a ayudarlo entre todos no de esta manera tratándolo de denigrar y poniendo en el expediente con dos millones y pico que llegan a Pimentel que en los tres años se lo han robado todo que no han hecho nada que no hay nada en Pimentel entonces señores Martín Rosa hasta el momento es un hombre serio y hay que respetarlo quisiera que llame a alguien del movimiento gracias Fulvio que llame a alguien del movimiento para que clare esas cosas que Fulvio acaba de decir y respecto a lo que es la descripción hay una llamada lo que es la descripción de consumidores o de antidoping que presenten las pruebas ahora el movimiento es una realidad y en ningún documento he visto que haya acusación contra Martín de robar eso es falso porque yo tuve el expediente y nada es simplemente documento que se quiere vamos a escuchar la llamada buenos días buenos días Julio buenos días Julio sabe quien te habla verdad y Fran desde un año antes o más de esta situación Vargas el doctor Vargas viene denunciando lo que se está dando el Pimentel años antes de esta situación ustedes son testigos si ciertamente creo que usted fue el primero que habló de este tema yo creo que la seriedad de Martín lo conozco bastante bien no se puede dudar ahora no basta con ser serio cuando usted asumió ese cargo yo le dije a uno a ver Martín quédate como está haciendo diligencias sociales quédate que tú estás mejor ahí quédate eso es muy problemático no se llevó de la popularidad que tenía y mira donde lo ha metido o se ha metido él porque usted si usted permite que en su casa pase algo que en su casa entre otra persona a mandar usted sea responsable y usted tiene que cargar con la consecuencia lo llamé una vez y le dije a ustedes el síndico de Pimentel el síndico con una cajetilla en un motor anda echando con los hoyos y tapando hoyos él él como síndico o sea no es posible que en un municipio donde llega la caja de 3 millones de pesos Pimentel esté la situación que esté hace más de como 20 años para acá hay que investigar a Pimentel desde antes de Martín yo no estoy diciendo eso 2 millones de pesos eso no es nada lo que se menciona en Pimentel si se busca usted entiende ahora Fulvio tiene que ser político lo que se está moviendo ahí porque el ayuntamiento de político claro hay interés y lo sabemos también lo que queremos es un Pimentel bueno sano que progrese que esté lindo como otro pueblo que no lo tenemos hermano lo que queremos es un Pimentel sano y bonito que se preocupe la autoridad de que están y lo que han llegado por Dios eso es lo que quiere Fulvio Pimentel gracias Julio gracias siempre doctor gracias a usted saludar a Lourdes de los maestros que nos manda un mensaje vino mensajero de Job y le dijo Esteban agradando a los bueyes las asnas paseando cerca de ellos y cometieron los sabios los temores lo tomaron y lo mataron a los criados y se lo espaban Job 1-14-18 gracias Lourdes Leonel Ureña Mercedes Villarriba buen día amigos Francis y Fulvio en Villarriba los robos en casas habitadas están a la orden del día y el municipio no cuenta con un fiscal que viva en esta ciudad el que viene a dar algunos servicios vive en Cenoví el fiscalizador ciertamente son jurisdicciones que no existe fiscalía sino un fiscalizador y eso es grave la policía como responsable del control social debe dar apoyo y procurar investigar y pedir refuerzos si es necesario Banay de sector Madrigal una postal que Dios envuelva tu casa de amor y tu familia igual para usted gracias Irka mi hermana muy buen día mis amores yo quiero que me expliquen el presidente del país es el que tiene que dedicarse a trabajar para solucionar los problemas del pueblo y nunca ha dejado de hacer campaña televisiva radial y visita sorpresa que son esas campañas no ha dejado de hacer campaña sale Lionel y hay que prohibir la campaña y los primeros que salieron fueron los pupilos de Danilo no entiendo así es esa es la maravilla el emperador no permite buenos días tenemos que ser este es el número que termina 6300 buenos días tenemos que ser guardianes celosos de Loma Miranda de ahí vienen todas las aguas que consumimos para consumo humano y agrícola para que una gran zona del Cibao principalmente nosotros la utilicemos lo que pasa con Pimentel es que el síndico no es del PLD bueno esa es una concepción Gianni de Arenoso buenos días amores es Gianni de Arenoso ahora estoy en su pueblo con mi esposo enfermo ah caramba que se mejore que se mejore gracias Gianni y esperamos que tenga pronta recuperación amables amigos no se muevan regresamos en breve vamos a una pausa chau 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 ¡Suscríbete al canal! Además, por cada 500 pesos de compras, participa en la rifa de 5 cocinas completas. Ven al Festival de Precios Bajos del Porvenir y llévatelo todo del 25 de junio al 4 de junio. Supermercado Porvenir, la costumbre de vender barato. Este verano continúa la diversión desde el 25 de junio al 3 de agosto, Campamento de Verano Playland, La Vuelta al Mundo 2018, donde tus chiquitos conocerán las diferentes culturas, comidas y bailes de los cinco continentes. Además, piscina, ballet, gimnasia rítmica, cocina divertida, charlas educativas, educación física y mucho más. Trae a tus niños a un lugar seguro y cómodo en el segundo nivel de Palmares Mall. Transporte disponible desde Salcedo, Tenares y local. Campamento de Verano Playland, La Vuelta al Mundo 2018. Para más información, 829-669-3001. En los arreglos y remodelaciones de mi hogar, en Comercial Cabreja, encuentro todo lo que busco, sin tener que salir de la ciudad. Siempre trato de innovar en mi trabajo. Por eso, mi proyecto lo cumplido a Comercial Cabreja. La terminación de mi trabajo depende de la calidad de la madera. En Comercial Cabreja, en madera lo tienen todo. Yo combino calidad y buenos precios. Y solo en Cabreja, te lo ofrezco. Ven, solicita tu tarjeta Cabreja Más. Con ella puedes ahorrar y acumular metros puntos en todas tus compras. Comercial Cabreja, en construcción estamos contigo. Este elegante apartamento de tres habitaciones, ubicado en el complejo turístico más prestigioso de las terrenas, es el paraíso perfecto para vivir su retiro. Apartamento de 250 metros, en balcones del Atlántico. Cuenta con una terraza privada con jacuzzi y deck independiente para mayor privacidad. Además de otros acogedores espacios que te invitan a descansar y disfrutar junto a toda tu familia. Justo en frente de la piscina del complejo y a un minuto de las playas más hermosas de nuestro país. Sea dueño de su propio paraíso. Ahorra y gana, entrega de al... Tu libreta de aportaciones te premia. ¡Vegas Real! La cooperativa Vega Real, en sus 35 años, te da la oportunidad de montarte en carro, motor o tener tu propio apartamento. Por cada 500 pesos que ahorres en tu cuenta de aportaciones de la cooperativa Vega Real, recibes un boleto con el que participas en la rifa de 23 motores, un carro y un apartamento. También puedes hacer tus ahorros en la reunión de tu distrito cooperativo. Mientras más ahorres, más oportunidades tienes de ganar. Ahorra y gana en Vega Real. Ahorra y gana en la cooperativa Vega Real. Grande y confiable. La marca de las cooperativas. Algunas restricciones aplican. Gracias por permanecer con nosotros aquí en De Mañana. Pulvio, amable televidente, quiero comentar, no con el contenido que pretendo tener, porque voy a avalerme de documentación, que poseo y que conozco de la municipalidad. Pero, en el orden noticioso, al ver las declaraciones del presidente del consejo, Miguel Ángel Díaz Alejo, me tomé unos minutos para referirme a una propuesta que sometiera ayer el regidor Cristino Rodríguez, con una preocupación porque, según su comunicación, que la tengo aquí, establecía, solicitud de instrucciones a planeamiento urbano para inventario de empresas de telecomunicaciones en este municipio. Planeamiento urbano. Es el departamento el cual tramita y orienta al ayuntamiento a fines de que se cumplan tanto su reglamento como la ley 675 y sus modificaciones, la cual tenemos sujeto a un reglamento aprobado en pasada gestión, en la cual aún era yo regidor, y que conocemos parte de ese reglamento. El suscribiente lo hace porque él se preocupa como regidor basado en un informe de crónica escrito también de los señores Mario Rodríguez, Washington Espino, Bolívar Santos, Héctor Jackson Rosa Reynoso Castillo. Yo no pensaba mencionar los nombres, pero creo que hay que darle esa mención, ya que un regidor asume una denuncia de los cuales tres de los denunciantes han iniciado una campaña de descrédito en contra de esta empresa, luego que ellos han sido empleados y beneficiados y que le ha servido de plataforma Telenor para hoy estar en lo público y hacer uso de sus libertades. Y me quiero referir a la responsabilidad que tiene la institución como ayuntamiento y sala capitular. La sala capitular tiene una función normativa de fiscalización en base al Contralor Municipal de la gestión de cada uno de los departamentos. Eso usted va a la ley 176 y le describe el modo de fiscalización. que me preocupa que en base al Encono, al Quille, que tienen estos ex empleados contra una empresa que le sirvió de plataforma de comunicación y hoy le pagan con esta retreta. A mí me preocupa sus buenas intenciones y sobre todo la de nuestro amigo y a la quien de forma desinteresada le sirvo en mis orientaciones y representación legal en lo que me necesiten. Pero de ahí ocupar al órgano normativo, fiscalizador del municipio y atravesarla al día de una preocupación de personas enconadas que de hecho, y usted lo sabe, que si se trata de ser testigo o si se trata de ser representar en una acusación, estos no tendrían calidad para presentarse ante ningún juez. Mucho menos. ¿Por qué? Porque hay una confrontación real y definida frente a aquellos que se acusan de incumplir, la cual es de lo que yo voy a esperar para obtener la información en que basan para tener tanta preocupación nuestro amigo Cristino como regidor y utilizando las denuncias y los enconos y las quilles, como popularmente se le puede decir una persona cuando está enrabiada contra otro y no se están basamentando en lo que corresponde a una institución que debe velar porque sus acciones que son, vuelvo y repito, decisiones de orden municipal y que tienen implicación de ley para el municipio. Si tú lo encajas y lo enfrentas de esa manera, obviamente que lo que Cristino pide es lo siguiente. Instruir al departamento de planeamiento urbano. El consejo no puede instruir al departamento de planeamiento urbano. Se le puede solicitar a la alcaldía que su departamento rinda un informe, pero no el consejo directamente. Y en plazo a mi colega presidente, Miguel Ángel Díaz, a quien sea, a que discutamos ese punto de la pertinencia y condición, porque también para usted poner un órgano a deliberar sobre un aspecto, por una denuncia sin que usted previamente compruebe, y esto tiene otro contenido, es que la alcaldía ha debido de tener en sus manos todos los libros y concesiones que del municipio de San Francisco de Macorís existen. Y si de ahí su encargado de recaudación, que existe, pero no funciona, eso hay que decirlo, no ha planificado políticas ni campañas de cobros a empresas o entidades o ciudadanos, es una cuestión meramente administrativa. Hay que hacerle saber que las telecomunicaciones en la República Dominicana, y yo enfrenté a todos, respecto a instalaciones de antenas, cableados irregulares, y esto es bueno que suceda, y ahí apoyo a Cristino, para que se haga el inventario y va a salir a relucir que precisamente las empresas que representaron en algún momento, porque recuerdo que Mario Rodríguez me enfrentó y me dijo de todo por tricón, y yo le decía, son incumplidores, y eso tiene calidad para enfrentar a una empresa que ha cumplido al pie de la letra. No, no hay calidad. La deontología jurídica establece que el profesional del derecho se compromete a conservar y a defender los intereses de su cliente. La deontología jurídica, y esto qué pena que mi amigo Washington Espino haya caído en los niveles de afrontar esta situación en la forma. Ayer me contestó a través del Facebook por un comentario que hiciera, por el despropósito o el desconcierto que tengo, cuando veo que un consejo de regidoria asume, ni siquiera una organización la propuso, asume presentar una propuesta sin la debida condición de calidad y sobre todo que tenga la pertinencia y el interés de orden público que no sea la de dañar moralmente a entidades y a empresas. Yo estaré tratando este tema con más información y desmontando la pertinencia y la legalidad que se tiene cuando tenemos un espectro de telecomunicaciones reservado por la ley 153, entre las cuales su artículo 11 habla de los bienes de dominio público. Y usted sabe qué dice, que las telecomunicaciones podrán usar estos bienes de dominio público conservando un debido proceso en los municipios. Todo lo que está aquí instalado en San Francisco de Macoriprés suponemos en principio que tiene el favor y la documentación y permiso del municipio. Porque de lo contrario, si hablamos de, claro, más de 60 años en el mercado, si hablamos de tricón, qué sé yo cuántos años, si hablamos de los demás, pero ustedes saben qué, ustedes recuerdan a Francis Rodríguez discutir en la sala capitular muy incómodo con el presidente Isidro Rosario de entonces, pedirle que me entregara de Aster los documentos que sustentaban una cartita parecida a esta y nunca se presentó y entraron a la ciudad, se entalaron y han puesto todo lo que le ha dado la gana. Y ahí, pero por eso es bueno que esta comunicación que hace Cristino Rodríguez se dé para que se clarifique la pertinencia y la calidad se le dará después. Le doy el voto de apoyo en esa parte. Porque yo sí sé en qué condiciones están las mayorías. Y esto es necesario que se investigue. Y que el ayuntamiento organice sus funciones acorde a lo que dice la ley. No a los caprichos de un particular. Porque incluso establece la propia ley 176. ¿Quiénes tienen calidad para sostener o someter al del consejo? Peticiones. Existe, y quien les habla fue el promotor, junto a los demás regidores, de lo que es el registro de organizaciones sociales sin fines de lucro. Que está en el artículo 228 de la misma ley 176.107. Precisamente para organizar la vida y la participación social de ciudadanos en las tomas de decisiones. Cumplido eso, puede asumirlo un regidor. Es necesario que San Francisco de Macorís en este trayecto esclarezca precisamente quiénes tienen la verdad y si realmente estas personas tienen calidad moral para enfrentar a una entidad privada que ha cumplido con todo lo de la ley y que frente al sistema o cadena de las telecomunicaciones les referí en un momento en la propia sala que no se estaba tomando en cuenta que las compañías nacionales de comunicación de teléfono al introducir las líneas de fibra óptica con ellos traían la ilegalidad de la transmisión y el uso de la televisión por cable puesto que es una concepción distinta y los de cable no pueden tener la de teléfono entonces ¿quién es más desleal? cuando aquí se consume y se compite con tantas empresas de las telecomunicaciones Indotel es el único responsable del espectro de las telecomunicaciones en el aspecto tributario la ley 173 de eficiencia tributaria o de recaudación estableció claramente y acogió los tributos de las telecomunicaciones un 2% por un concepto otro 2% por otro concepto 10% por otro concepto 16% por el ITEVIS y existe un artículo en la ley 173 sobre el uso de suelo y áreas aéreas de aporte de un 3% de todo aquel que explote el espacio terrestre y aéreo pero la telecomunicación está exceptuado en su propia ley y en las decisiones que posteriormente ha tomado el Congreso y sobre todo las modificaciones y las decisiones del Tribunal Constitucional si toman en cuenta todo eso se nota que es improcedente mal fundada las intenciones de fiscalizar y de controlar lo que por años sabemos existe en San Francisco de Macorís dejo esta primera etapa de mi comentario porque cuando vuelva en otro programa con más tiempo porque ya estamos casi al final vamos a una pausa y regresamos inmediatamente para continuar con el programa una gran revolución está sucediendo dentro y fuera de cada salón de clase de nuestro país la exclusión se transformó en justicia social los privilegios en derechos para todos mientras cerca de un millón de alumnos reciben alimentación y educación de calidad con la tanda extendida sus padres ahorran dinero en uniformes libros y comida con las nuevas estancias infantiles los niños de 0 a 5 años reciben cariño y atención mientras las madres pueden trabajar o seguir con sus estudios con Quisqueya Aprende Contigo más de 900 mil personas están aprendiendo a leer con la ayuda generosa de miles de voluntarios y los maestros aumentan aún más la calidad de la enseñanza con capacitación profesional y mejores salarios revolución educativa el gobierno de la república cuidando del presente y construyendo un gran futuro ministerio de educación gobierno de la república dominicana ahora en al haber cada vez que aumentas tu promedio de ahorro mensual ganas puntos reales que puedes canjear por bonos de compra en supermercados nacional jumbo casa cuesta juguetón bebe mundo tiendas alis los palmares y por minutos o data para tu celular porque ahorrar tiene su punto con al ahorro de al haber para más información llama sin cargos 1-809-200-1244 o nuestras redes al haber RD al haber asociados con el servicio gran festival de precios bajos del supermercado por venir desde el lunes 25 de junio hasta el 4 de julio aprovecha los grandes especiales del porvenir en todas sus áreas con productos al costo además por cada 500 pesos de compras participa en la rifa de 5 cocinas completas ven al festival de precios bajos del porvenir y llévatelo todo del 25 de junio al 4 de julio supermercado por venir la costumbre de vender barato este elegante apartamento de 3 habitaciones ubicado en el complejo turístico más prestigioso de las terrenas es el paraíso perfecto para vivir su retiro apartamento de 250 metros en balcones del atlántico cuenta con una terraza privada con jacuzzi y deck independiente para mayor privacidad además de otros acogedores espacios que te invitan a descansar y disfrutar junto a toda tu familia justo enfrente de la piscina del complejo y a un minuto de las playas más hermosas de nuestro país sea dueño de su propio paraíso estación de combustible Texaco Xenovic lavado a presión y engrase cafetería cambio de aceite venta de todo tipo de lubricantes aditivos y todo lo necesario para el mantenimiento de tu vehículo estación de combustible Texaco Xenovic carretera San Francisco de Macorís con Trovas kilómetro 12 Xenovic 809 290 89 31 809 290 81 15 gracias a Centur International Quality Era y al BID por reconocer internacionalmente la calidad y tecnología de Agua Rosa por crear productos con los más altos estándares de calidad esto más que un premio es un compromiso para seguir trabajando por todos nuestros clientes Agua Rosa para una salud hermosa gracias por continuar con nosotros en De Mañana y Francis Donald Trump firmó una orden ejecutiva para evitar que los niños de inmigrantes sean separados de sus padres esto que se venía hablando a nivel mundial porque señores era dramático lo que se estaba viviendo niños separados de su familia por asunto de la política migratoria con esta orden ejecutiva ya pone fin a ese proceso no quiere decir que la orden migratoria no siga eso sigue pero no van a separar a los niños de sus padres tenemos un contacto muy buenos días buenos días buenos días buenos días buenos días buenos días me pregunta es para para Fulvio todos somos políticos ¿verdad? sí ¿qué son la gente del ayuntamiento de Pimentel? políticos entonces no corre no corre no corre lo que te dicen por ahí porque se han presentado pruebas lo que está haciendo el ayuntamiento la partida que llega al ayuntamiento entonces ¿por qué se le pidió ese movimiento le pidió la nómina de lo que se está haciendo con el dinero? entonces ¿por qué ellos no la presentaron? ¿no se la dio al movimiento de una vez? tienes que ver que la cámara de cuenta entonces ahí se ve que ellos no presentan la nómina porque algo turbio hay ahí entonces ¿por qué tú hablas de esa forma? colaborando lo que te dicen por ahí no sé si por amiguismo con alguien del ayuntamiento pero tú no deberás de hablar así oye hablando de que hay que hacerle pruebas antidoping puede hacer que esa persona que te habló a ti sea eso que a esa persona hay que hacerle el antidoping que estoy segura que fue alguien del ayuntamiento que trabajó en otros tiempos ahí en el ayuntamiento y que todavía trabaja ahí está trabajando y habla de esa forma y no sea no corroborar lo que te dicen por ahí porque hay pruebas y se pensó el movimiento no presentó ahí cuando fue al programa pruebas de eso entonces tú deberías decirle a ellos que presentaran las pruebas tuvo que mirar la cámara la cámara de cuentas entonces ¿qué hay ahí? ¿por qué no presentar de una vez la nómina? mire esto es lo que está haciendo con el dinero que llega al ayuntamiento ¿por qué está huyendo la queda contable? que hasta ellos mismos la llevaron al aeropuerto el mismo grupo ahí del ayuntamiento ver lo que dijeron dos regidores Bobolo y ahora dice otra cosa por ahí andan los videos por ahí andan y si tú quieres ver lo que él dice lo que dijo antes y lo que dice ahora no hay algo no hay algo cocodica vamos por ahí bueno tú no viste en la entrevista de Luisito lo que hablaba de Martín y ahora dice otra cosa bueno Luis ve por ahí Luis dice gracias Ana los videos andan por ahí y quizá en Telenor para que tú veas gracias gracias Ana gracias Ana gracias son supuestas pruebas porque no está todavía comprobado pero fíjate una cosa si tengo que aclarar Fulvio el amparo que se está llevando ante los tribunales nada que ver con pruebas nada que ver con acusación nada que ver con nada solamente con un aspecto que el ciudadano tiene el derecho a que un tribunal restablezca los derechos que entiende ese ciudadano se le han burlado cuando ha hecho uso de una ley de libre acceso a la información y poseen un tiempo para entregarse no entregarlo se refuta como resistencia a la entrega y por ende se abre la oportunidad que un juez de amparo restablezca los derechos que están contenidos tanto en la inconstitución como en la ley pero sobre todo en la constitución el derecho de ser informado de obtener la información cuando tú la procuras a una entidad pública yo creo que se hubiesen evitado todas esas cosas si se comprende que el ejercicio de los ayuntamientos también compete a la ley de organización administrativa y compete también a la constitución que es la madre de todas las leyes con eso yo espero que se aclare que contra Martín en este recurso no se va a establecer cargo ni se está haciendo una demanda en contra de su moral y honra es simplemente que los ayuntamientos por ley y por condición administrativa deben presentar trimestralmente la ejecución presupuestaria y en que está utilizando sus recursos este ayuntamiento no ha hecho nada pues se presume que se han perdido los cuartos cuando ellos presenten y demuestren en que ya se pasiguan las aguas seamos conscientes de nuestras responsabilidades gracias señor ese movimiento político tiene el derecho de solicitar las informaciones y yo soy abogado ya me constituí en abogado juntamente con el abogado Héctor Castellán Héctor Castellán y Emmanuel Castellán quienes nos presentamos este pasado el miércoles el martes como abogado de los ciudadanos que están reclamando que se le respete el derecho de informarse yo sigo diciendo que es un movimiento político y que tienen el derecho de que se informe y eso no tiene ningún no limita a ningún movimiento político también lo tienen bueno esto no lo limita ni se lo van a negar mañana será otro día estaremos con ustedes muchísimas gracias por compartir el contenido de hoy de mañana la 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 CC por Antarctica Films Argentina